Quiero llamar ahora sí con un fuerte aplauso a un compañero en principio, nos encontramos trabajando desde Argentina, vinimos a trabajar a esta hermosa tierra que es México, al DF, y ya nos hicimos amigos y empezamos a viajar juntos, aparte viajando de dos sale todo más barato, tomás un taxi y lo pagás a medias, comemos la comidita. Y bueno, descubrí que también es un artista de primera, así que le quiero dar un fuerte aplauso, Juan Chapur. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás entendiendo eso? ¿Esto es para ti? ¿Para ti? Porque, ok, podemos, podemos. Languages, lenguajes se mezclan, mixturas a tierra, tocan banderas, flags que vuelan, flying flags, in the sea, the stars, we can see the fly, 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 ok. I'm going out from this place, the sun, la arena, corri entre mis pies, voy sintiendo como la sensación, a veces quema. Quema, quema es, ¿cómo se dice quema en inglés? Burn, I'm feeling my heart like burning, like a burning stone, you know. Thank you, man. The percussion is making all the infusion. The blocked guy is entering the, he's gonna play a pool, ok, it's okay, let's go, ok. He has something here, you know. En Selena se mezclan las garantías, tenemos una especie de pasantía a la sensación, al amor, un poco de coacción. People, 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 people. Peace, peace, no se puede hacer afuera, te lleva a la policía, cuidado, por favor, les pido. Hablo en serio, police, don't pee, police, police, they take you out, man, ok. Going out to make some walk. Caminar un poquillo pela praia, así sentir como a natureza invadiendo a su azoteza. Vos, 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 vos viajando. Estamos aquí o estamos allá, estamos, está, está. Ok, un poquito más de actitud, se agarra el pelito, se agarra el sombrero. Pasa L que deja la cerveza, el L va para allá con la camisa que combina, combina, combina. Ok, se puede parar aquí, combina, ok, sí, otro que combina, mirá, aplaudiendo con la camisa que está bien. El ventilador con su zapa girando contra el reloj a contratiempo de nuestra versión. En la condición de estar aquí o estar allá o estar aquí. Guarda con las olas que te rompen la nuca. Si no sabés nadar, no te metas en este mar que es bastante bravo, ya sabrás. Algún que otro dolor de cuello te podrá quedar. Es solamente pasar la rompiente y ahí de repente sentirse un poco más libre. Feeling, 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 feeling. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, mi amigo. What's your name? What's, what's, what's... Ciro. Ciro. Ciro y Darío. Combinación. Combinación letal. Thank you very much. Gracias. 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 Gracias.